nutricionales y beneficios de la pitahaya o fruta del dragón. La pitahaya o fruta del dragón es una fruta exótica de sabor suave y agradable que resulta ideal tanto sola como incluida en deliciosos batidos. La pitahaya o fruta del dragón es una fruta conocida bajo múltiples nombres tales como pitahaya, picajón, yaurero, guaraco o dragón frut. Esta fruta exótica que proviene de un tipo de cactus se caracteriza por florecer solo durante la noche y crecer típicamente en ambientes tropicales o subtropicales secos. La pitahaya o fruta del dragón posee un aroma y un sabor muy dulces. Destaca por sus numerosas propiedades y beneficios. Aquí algunos. Retrasa el envejecimiento celular. Las semillas de la pitahaya contienen grasas de tipo omega 3 ideales para reforzar el sistema inmunológico y combatir algunas enfermedades. Estimula la producción de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Puede prevenir la arteriosclerosis. Es una fruta excelente para hacer digestiones rápidas, desintoxicar el organismo. En otras palabras, posee propiedades laxantes y nos ayuda a regular el tránsito intestinal. Dado su alto contenido de fibra, es una fruta saciante. Reduce el riesgo de padecer infarto cerebral y cardíaco. Nos ayuda a prevenir los cálculos renales. Dada su gran fuente de antioxidantes naturales, su consumo de forma regular reduce la proliferación de radicales libres, que son los responsables de la aparición de tumores cancerígenos y otras enfermedades graves en nuestro organismo. Regula el nivel de azúcar en la sangre, glucemia. Estimula la producción de colágeno. Mejora la absorción del hierro. Excelente para la formación de huesos y dientes. Reduce niveles de ácido úrico. Al ser rica en agua, fibra y baja en carbohidratos, su consumo es excelente para personas que siguen algún tipo de dieta para adelgazar. La infusión de las hojas de la pitahaya alivian el dolor de cabeza, mejoran el insomnio, la ansiedad y las afecciones nerviosas. Así es que téngala siempre a mano. Mágica y dulce la pitahaya. Muy buenos días y bienvenidos a Saboreando la Mañana. Queridos compañeros, reciban un abrazo inmenso. Bienvenido a Don Martini. ¿Qué tal, mi querido gordito? Mi querida Karen, qué gusto saludarlos. Después de unas vacaciones llegué hoy día y no sabía qué ponerme, así que me puse feliz y me quedó apretado porque sí que la pasé comiendo. Pero para eso la pitahaya ayuda bastante. La pitahaya le va a escuchar. Ay, Martín, ¿cómo están amigos? Muy buenos días, Martín. Estás tan moreno que te confundes con el café de la madera de atrás. Regálame un poquito de colorcito, señor Quintana. Al parecer las vacaciones estuvieron espectaculares y sí, te recomiendo pitahaya para que hagas su trabajo en el estómago y puedas eliminar todos los excesos. La pitahaya buenísima, se la recomiendo para las mañanas, para los que tienen problemas de estreñimiento, pero eso sí, muchísimo cuidado, dependiendo su organismo, también usted se tiene que comer media pitahaya porque si se come pitahaya entera, pues la va a pasar un día muy bonito en el baño, pero muy buena, muy buena la pitahaya y a mí me encanta el sabor. No sé si ella Karen ha probado la pitahaya, pero el sabor, yo me como uno, me como dos, podría comerme tres, pero hay que tener mucho cuidado con la pitahaya. Hay que, tiene muchísimos beneficios, en la nota pudimos escuchar todos los beneficios que nos brinda la pitahaya, además del que nosotros estamos mencionando, por supuesto que es para el estreñimiento, ¿no? Muchas personas cuando están con el estreñimiento, pues lo más aconsejable es consumir pitahaya, pero como dice Martín, hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque depende mucho de cómo reaccione tu organismo. Personalmente les voy a contar mi experiencia. Cuéntenos más, cuéntenos. Con una no funcionó mucho, entonces yo tuve que consumir un poco más, pero por ejemplo, a una persona que no le voy a delatar aquí, se comió la mitad de la pitahaya y corra para el baño, entonces sí, es muy importante, no jefe, al jefe dice que no le hace efecto. A mí tampoco me hace mucho efecto, tendría que comerme unas dos, pero hay gente que sí con media, está ya, Dios mío, que rezándola a los santos, pero es muy bueno y el sabor, el sabor a mí me parece espectacular, es como un kiwi mezclado, no sé, con una granadilla, ¿te parece espectacular? A mí también, me gusta muchísimo el sabor y aparte la textura también es muy buena porque la granadilla, claro, es como en las pepitas y cada pepita es cubierta por la fruta, aquí podemos ver como un poquito más de consistencia, a mí sí me gusta mucho también la pitahaya y bueno, ya supimos todos los beneficios que tiene y por supuesto, como le habíamos dicho, para el baño, para el estreñimiento le va a ir bastante bien, así que consuma pitahaya, pero con cuidado, no sabemos cómo vaya a reaccionar. Y mi querido jefecito, cuando tú le comes una pitahaya, es una meba en ese estómago, tendrías que comerte todo, una docena de pitahaya para que te haga efecto, y después de estos beneficios y bondades que tanto le gustan a ustedes, nos vamos a la cocina del Ecuador con mi querido gordito, invitado. Eso, sí, y esta es mi tierra linda del Ecuador, y hoy viene con mucho sabor ecuatoriano, hoy vienen nuestros amigos de Candelaria, restaurante con sazón manaba, bienvenido, gracias por estar aquí, Jimena, Livio, gracias por su presencia, ¿qué nos han traído hoy? Bueno, muy buenos días, el día de hoy hemos traído nuestra especialidad, pero eso va, ya lo vamos a hacer luego, lo que ya tenemos aquí, ya en exhibición, es nuestros tres secos, nuestros tres secos power, que está el seco de pollo, seco de pescado, y el seco de chancho. No, al revés, seco de chancho, seco de pescado, y acá tenemos nuestro súper encebollado, encebollado sazón manaba, que ya lo tenemos listo, pero el día de hoy vamos a preparar, para que sepan ustedes cómo es la sazón, cómo se prepara el caldo de manguera con nuestra cocinera. Muy bien, entonces, ¿qué tal? ¿Podemos ya arrancar con el primer paso del caldo de manguera? Todavía nos falta un poquito poner a punto, todavía nos falta poner a punto un poquito, mi querido jefecito, mientras tanto usted vaya tomando nota, porque hoy, Mena va a preparar este delicioso caldo de manguera, y los ingredientes se los vamos a poner ahora en pantalla, todavía faltan unos puntitos nada más, y atención, porque la receta dice así, Martini Quintana, léala, por favor, si es tan amable, la voz, la voz, la voz que pierde los aviones, Martini Quintana. Perdi el avión ayer, gordito, perdí el avión, y ese chiste me costó mucho, pero bueno, caldo de manguera, lo que necesita son tripas, menudo, pero no los cantantes, sangre de chancho, al vaca, hierbabuena, cebolla paiteña, pimiento, ajo verde, al niño, achiote, sal, y con vino. Correcto, gracias, mi querido Martini Quintana, más adelante usted se enterará de todo lo que sucedió con Martini, nos va a contar, se quedó del avión, pero bueno, entonces, en segundos, todo se pone a punto, hoy se prepara este delicioso caldo de manguera, con el sabor de candelaria, con sazón manaba, así que no se lo pierda, en segundos nada más, porque ahora, la voz, nuevamente, la voz, la voz de Don Martini junto a Kari, a ver qué dice. Así es, mi querido gordito, nosotros continuamos con Más de Saboreando la Mañana, siendo exactamente las 9 y 38, y vamos a conocer más beneficios y bondades. ¿Te gusta la guava, Martín Quintana? A mí sí me gusta, a mí sí me gusta, pues está todo el racimo, y les da ahí comiendo poco a poco la carnecita, y les, es como un chiclecito, ¿no? Es como un chiclecito, me gusta muchísimo y tiene muchas propiedades que nos vamos a conocer a continuación, ¿verdad, Kari? Así es, vamos a conocer las propiedades y bondades de la guava, les cuento que yo, para mí, para la guava era lo máximo, en mi colegio habían árboles de guava, a mí me mandaban 5 mil sucres de colación, yo me guardaba los 5 mil sucres de colación y comía guava, me trepaba al árbol y coma y coma guava, y así tenía para salir el fin de semana sin pedir a mis papás. Nunca le tocó al gusanito, yo al principio botaba, después del gusanito cogía y lo botaba nomás, ¿y por qué? Es súper común ya en esto, y no es para nada malo estos gusanitos, que a muchas personas puede ser desagradable, pero es delicioso, veamos ahorita. ¡Ay, qué pesito! Veamos. Beneficios y bondades de la guava. La guava es una fruta también conocida como pacay, es nativa de Latinoamérica y que ha sido y es muy utilizada por los aborígenes, debido a sus propiedades beneficiosas. La gente suele preferir consumir la parte blanca y blanda de esta fruta debido a su sabor dulce, pero no son sus semillas las que contienen la mayor parte de sus nutrientes. De hecho, casi todas las partes de esta fruta son comestibles, pero se destaca la pulpa y las semillas. Entre sus propiedades nutricionales se encuentran la vitamina y los minerales esenciales. Ambos elementos son ricos en vitamina A, B y C, además en antioxidantes, y uno de los principales aliados de los deportistas para combatir los radicales libres, principales, responsables del envejecimiento de las células del cuerpo. Y que producen en mayor cantidad cuando realizamos alguna actividad deportiva, aunque los antioxidantes se encuentran más en las semillas. Consumir guava es altamente beneficioso para prevenir enfermedades en el sistema cardiovascular debido a su poder antioxidante. Además, al ser una fruta rica en fibra, ayuda a regular el funcionamiento del sistema digestivo, previniendo el estreñimiento y ayuda a eliminar toxinas. También vale la pena destacar que la guava ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Debido a su alto contenido en vitamina A, además de actuar también como un poderoso antioxidante, juega un papel fundamental en el correcto mantenimiento de nuestra salud ocular. Ahora que ya sabes todos los beneficios y bondades de la guava, te invitamos a que lo sumes a tu dieta diaria. Así es, en breve, si la pitajaya no le hace nada, no se preocupe porque le presentamos al tamarindo, que como dice el jefe, este lo remata. Vamos a conocer todas las propiedades y beneficios del tamarindo. Bueno, otro potente, ¿cómo se llama? Alaxante, natural, que usted puede encontrar si la pitajaya no le hace nada con uno de tamarindo. Combínenlo. Combínenlo con un poquito de tamarindo y ya va a haber poder. Así es, esto será más adelante. Escríbanos también, por favor, a las redes de saboreando arroba tbc punto com punto ese. ¿Por qué, jefecito? Por cumpleaños. Por cumpleaños, claro que sí, cumpleaños, comentarios, lo que usted guste. Nosotros abrimos nuestras redes sociales, abrimos nuestro correo para que, por favor, se comunique con nosotros. En instantes, el caldo de manguera, no, si no pierdo. Beneficios del tamarindo para la salud. Prácticamente todas las partes del árbol tienen propiedades medicinales. Estos son algunos de los beneficios del tamarindo para la salud. Extracto o polvo de semilla. Se utiliza para el tratamiento del ojo seco, ya que contiene una sustancia similar a la musina, que se encuentra en el ojo, protegiendo y humedeciendo la córnea. Además, contiene ácido hialurónico. Se cree que combate la eyaculación precoz, pero no está probado. Otro uso del polvo de semillas es el blanqueamiento de los dientes. Decocción de hojas. Protege el hígado. También se utiliza como antigripal y espasmolítico. Ofrece muchos beneficios para las personas con diabetes, ya que reduce los niveles de azúcar en la sangre. También para el tratamiento de afecciones de la piel en forma tópica por sus propiedades antibacterianas. Pulpa. Poder antibacteriano y regenerador de la piel. Reduce el colesterol malo. Vainas completas. Utilizadas para preparar agua de tamarindo. Tienen propiedades adelgazantes y digestivas. Evita el estreñimiento y mejora el metabolismo. En infusión se utiliza como laxante. Jugo. Combinado con otros ingredientes se utiliza en mascarillas para el rostro y para tratar hongos o afecciones en las uñas y la piel. Corteza y extracto de la raíz. Alivia los dolores de estómago. Precauciones con el tamarindo. A pesar de los numerosos beneficios del tamarindo para la salud, debe ser utilizado con precaución. Además, interactúa con ciertos medicamentos. Sigue estos consejos. No se debe ingerir más de la dosis recomendada. Falta información respecto a su uso seguro para futuras mamás y para el periodo de lactancia. Puede reducir los niveles de azúcar en la sangre, por lo que las personas con diabetes deben informar a su médico para que ajuste la dosis de otros medicamentos. Interactúa con anticoagulantes, de manera que si te vas a exponer a una cirugía, debes suspender su ingesta al menos dos semanas antes de la fecha programada. Ahí está Negrito. Venga chiquito, me asiento. Usted tranquila aquí. Vamos a comentar del tamarindo. Por favor, chiqui, comente. ¿Qué fue lo que usted aprendió de la nota? Y me presiona así duro y me dice, no sea mala, mi hija. No sea mala. Bueno, el tamarindo realmente bueno, ¿no? Mi querida, ¿qué pez malo tiene una mente maquiavélica? El tamarindo sin duda es un alimento que es muy sabroso en una bebida. Es realmente delicioso también. Sus aplicaciones para salsas, agridulces. Es definitivamente uno de esos deliciosos ingredientes de la cocina que sí se los debe tomar en consideración más a menudo. Quizás es un poco tedioso a veces separar de las semillas por ser muy melcochoso, pero hoy en día ya se encuentra prácticamente la pulpa. Ojo, no es lo mismo la pulpa que viene ya procesada y congelada que la que viene ya extraída, así toda melcochocita también, pero libre de semillas. Entonces, interesante. Sí, a mí definitivamente el tamarindo me fascina, gordito. Lo bueno del tamarindo es que nosotros también podemos aprovechar todo. En la nota nosotros podíamos escuchar que se puede ocupar desde la raíz hasta la cáscara, absolutamente todo. Todo lo del tamarindo tiene beneficios. Así que bueno, como dice el gordito, muchas veces no sabemos cómo ocuparlo mucho, mi gordis. Y máximo nosotros, los que no somos expertos en la cocina, pues lo utilizamos solamente como jugo y ya. Pero en variedad de salsas para mezclar con nuestra comida también, pues va muy, pero muy bien. Díganos de una así facilita, gordito, que pueda realizarse más con, no sé, ¿qué sería? ¿Con pavo, cerdo, pollo? Con cerdo, generalmente con cerdo va muy rico, ¿no? Un poco de tamarindo, algo de azúcar morena, se puede jugar con vinagre balsámico, un poco. Vino blanco siempre va muy bien y nada más, ¿no? Queda muy rico, muy sencillo. O se la puede hacer simplemente combinando y equilibrando con un poco de azúcar morena o con un almíbar y hacer eso, esa preparación con un cerdo salteado a una temperatura muy alta, queda muy rico con vegetales. Muy bien, entonces ustedes ya saben, pueden también ocupar el tamarindo, no solamente en jugo, como estamos acostumbrados, como dice el jefecito, con mucho hielo, que a todos nos encanta o a la gran mayoría nos encanta, sino también utilizarlo en estas salsas que podrían ir muy bien con nuestra comida y así le damos mucho más provecho al tamarindo, que definitivamente es espectacular. Y como usted lo dice, ahora los supermercados también ya nos brindan esa facilidad de encontrarlo sin la pepa, pero sí la fruta, o sea, completita, ¿no? Entonces mucho mejor que la pulpa. Indudablemente, mi querido jefecito, en breve, Dayanara estará junto a nosotros, sí, no se lo puede perder. ¡En vivo! Dayanara tiene nueva canción, tiene levantado, sí, una polémica esta canción, así es que estaremos conversando con ella, será un gusto estar junto a esta hermosa y talentosa cantante. ¡Claro que sí! Estamos ya en la cocina del Ecuador y hoy se prepara por nuestros amigos de Candelaria Comida y el Sazón Manava, este delicioso, espectacular caldo de manguera. Así es que nos cuenta, por favor, lo que está haciendo ya Jimena en este primer paso. Adelante, cuéntenos, maestro. Bueno, ya hemos iniciado este ritual de cocina. Ajá. Entonces, la primera fase, ¿no? Bueno, el agua ya está hirviendo aquí para empezar a preparar el caldo de manguera, pero no podemos iniciar sin hacer un refrito. En este refrito que tenemos son productos muy sencillos, ¿no? Que lo podemos conseguir en cualquier mercado, en cualquier tiendita incluso. ¿Qué tenemos aquí? Cebolla, cebolla perla, tenemos pimiento, tenemos ajo, y los tronquitos de, ¿cómo es? Del apio, ¿no? Le pusimos ahí los tronquitos del apio. Aquí están todavía las especias que vamos a seguir poniendo. Espectacular. Tenemos culantro, cebolla blanca picada, tenemos los montes, que sería la albahaca y la hierbabuena. Sí. Correcto. Pero la clave, la clave de esto es esto que está aquí, esto que parece gelatina de mora. Ajá. Esto es lo que le da toda esa contextura al caldo de manguera. Y esto es la sangre del cerdo. Correcto. Es la sangre del cerdo. Esto es lo que nos va a dar el sabor, lo que nos va a dar la consistencia o el espesor. Entonces, ya estamos ahorita ya en nuestra primera fase, ¿sí? También quería contarles, aquí tenemos las morcillas, ¿sí? Difícil. Tenemos las morcillas que están a este lado. Mire, huachito, ¿qué nomás da ahí entonces el que no me da? Ya. Tenemos dos morcillas, dos tipos de morcillas. Correcto. Esa que le ven media amarillita, media cafecita. La amarilla es la morcilla de verde, ¿sí? Este es del verde que se lo hace licuado o también se lo raspa y se va haciendo el relleno. ¿En dónde? Es en la misma tripa, en el mismo tripaje del cerdo se va haciendo lo que es la morcilla, ¿no? ¿Y la más oscurita? La más oscura es la morcilla que se hace mezclando lo que es la sangre del cerdo con arroz. Y, lógicamente, también va el refrito para que tenga un sabor delicioso estas dos morcillas. Genial. Esas dos morcillas de verde. Es espectacular. Entonces, ahora lo que van a hacer es procesar lo que quede más fino este refrito y vamos a solicitar la receta nuevamente para que la lea la voz. La voz única. Esa voz de Tsunami. De Karina Sarmiento, Dávila, por favor, para que nos diga cuáles son los ingredientes. Voz de Tsunami, sí, por tan desafinada, mi querido gordito. No lo voy a decir cantando, lo voy a decir muy leído para que no me salgan gallos ya que tenemos aquí una voz melodiosa y no quiero, no quiero quedar mal. Caldo de manguero es lo que se va a preparar el día de hoy, señoras y señores. Ponga atención a los ingredientes que necesitan. Tripas, menudo, sangre de chancho, albahaca, hierbabuena, cebolla paiteña, pimiento, ajo verde, aliños, achote, sal y comino. Al gusto. Ah, correcto, gracias mi vez de acá, Adri. Seguimos entonces el siguiente paso en este proceso delicioso y maravilloso, ¿será? Ya. ¿Qué? ¿Licuar? Ya le consigue, le veo preocupado, ¿eh? Porque dice la licuadora, dice no hay dónde. Estamos. ¿Ya está conectado? Ya. Ahí está la licuadora. Para conectar la licuadora. Estamos abriendo cajones por todo lado para ver si es que encontramos las cosas, ¿no? Recién abrí por acá. Tranquilo. Encuentremos unas cucharas que no nos corresponde para este plato. ¿Ya? Sí. Este proceso entonces será licuar y a Mirjau nos va a dar una mano. Mirjaucito, pásese por favor el conector para la licuadora por acá, si es tan amable. Gracias, Mijares, usted es lo máximo. Entonces, ese será el proceso ahora, licuar, generar una pasta llena de aromas y de sabores, ¿verdad? Sí. Mientras esto ocurre, mientras Jimena está en este proceso tan sabroso, aparte de estas delicias, ¿qué tienen y dónde están ubicados? Porque la gente seguramente quiere ir a visitar. Ya. Sí, nosotros estamos ubicados en el sector de la Mariana de Jesús, la avenida Antonio de Ulloa y Murllón, ese es uno de los locales porque también estamos en el sur de Quito. Ya. Las personas del sur también pueden visitarnos en el sector de Quito, en la ciudadela, la entrada a la ciudad de Libarra, o en Ponciano también estamos ubicados, en Ponciano, la diferencia es que Ponciano se abre únicamente a los fines de semana. Perfecto, ahí lo tiene entonces todo este sabor delicioso y esos famosos secos y este caldo de manguera. ¿Algún adelanto luego de tener el refrito, cuál será el siguiente proceso, este refrito que ya está licuado? Ya, licuamos aquí lo que es la sangre para, mezclado con el refrito, ¿no? Sí. Colocamos ya en la olla donde ya está hirviendo. Una recomendación muy importante que hemos escuchado nosotros, nos comentaban, la gente que nos pide la receta, nos decía, y se me cortó, me decían, se nos cortó, ¿por qué no me sale? Ajá. No me sale como ustedes están planteando. Es importante que el momento de poner la sangre cuando licuamos, el agua tiene que estar hirviendo. ¿Ya? ¿Hirviendo a borbotones? Irviendo, por ejemplo, ahorita, la voy hirviendo, muy caliente, entonces ahí ponemos la cena. Entonces, muchas veces nosotros compartimos esta receta, decimos, miren, no es tan complicado de hacer, háganlo de esta manera y nos ha llamado la atención que la gente decía, no, pero no me sale, ¿a qué se debe? El agua tiene que estar hirviendo. De hecho, la sangre es uno de los, de los ligantes o espesantes más conocidos en la cocina, es una de las maneras de ligar. Entonces, la sangre es la que le va a dar esa textura, es algo realmente delicioso y hay que decir, la sangre de cerdo es muy, muy, muy rica, incluso se la come con patitas ahí en el parque de los conchos de Notavalo, es espectacular las patitas con sangre, es la textura que le va a dar la sangre, ¿no? Es muy rico, sin duda. Gracias. Correcto, entonces, en la única instrucción ahorita sería, ya licuaron el refrito, fue agua caliente, muy caliente, ahora viene la sangre, se agrega también y luego ya se va agregando solamente los sabores, ¿verdad? De ahí ya vamos poniendo así es los sabores que ya le sumamos en este caso la morcilla y el chiquito de leche. Correcto, entonces, en instantes usted verá, paso a paso, poco a poco. La, 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 continuamos, son más de la... Se me estaba riendo, es que bailo feo, ¿no? Bailo feo, pero no se preocupe porque aquí le podemos hacer diversión y mucho, mucho entretenimiento. Continuamos con más de la cocina del Ecuador y cuéntanos qué le está haciendo ahorita a esta receta para tener todo ese sabor, esa ricura que solo puede tener acá en el área. Bueno, ya hemos, el condimento, lo, lo, lo que estábamos haciendo el refrito, ya está en este momento la, la sangre. Perfecto. Eso me dice que hay que, no, ya, ya estáis viendo, entonces ahí empezamos ya a poner las especias. Para que se haga todo bien. Alguna recomendación que tenemos que hacer en casa, digamos, como para que todo se haga perfecto. Si quiere más potencia, déjenme para darle más potencia a la cocina, presentamos esta de acá, para que esté más power, le podemos pasar acá para que se cocine mucho más rápido, pero esta cocina, el duro de acá es el Esteban. Ahí estamos, ahí estamos, ahí le da más power, más power para que se cocine esta. Delicia. ¿Dónde podemos encontrarlos para que la gente pueda disfrutar todo lo que ustedes tienen, todo el menú? Ya, estamos en el, en la Mariana del Jesús, en el sector de la Mariana del Jesús, Antonio de Yoa y Murión. Nos pueden visitar, atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el lunes a domicilio. O también puede solicitar a domicilio, nos pueden buscar ahí en redes, en Google, la candelaria se asoma nada y ahí le sale y nos puede hacer su pedido a domicilio. ¡Perfecto! En breve, en breve, continuamos con más de estas delicias, pero ahora nos subamos con mi querida Karen y gordito que están recontra bien acompañados. Claro, pues, Miki, totalmente bien acompañado y feliz y contento. Bienvenida, mi querida Dayanara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha tratado esta helada y poláctil? Dios mío, no saben, yo me estoy muriendo de frío, justamente lo estaba conversando que tengo que ponerme el peluche siempre encima porque me congelo, pero feliz, yo amo mi quito y pues tenía que visitarlos para estrenar con ustedes mi nueva canción. Así es, y eso a nosotros nos encanta, bienvenida a Saboreando la Mañana, siempre te recibimos con los brazos abiertos, nos encanta que puedas estar junto a nosotros el día de hoy. Cuéntanos un poquito sobre esta canción, ha causado un poco de polémica, ¿qué es lo que sucedió? Se ha hablado mucho de esta canción, pero una canción que dentro de todo ha sonado muchísimo y ha estado primera siempre en las radios, en Spotify, las descargas, te ha ido bastante bien. Sí, bueno, gracias a Dios, ¿cómo dices tú? Pese a yo creo que uno como artista siempre está como expuesto a que hay este público que le encanta disfrutar de las canciones y otro público que dice no tanto, esta canción literalmente el desquite habla de esta reacción a una traición, porque bueno, yo como mujer digo, porque si un hombre, cuando un hombre es infiel, todo el mundo le aplaude y cuando una mujer falla o se desquita, pues ya es de lo peor. Yo dije, no, voy a hacer una canción como siempre, desde mi lado jocoso, divertido, jugando con el desquite, que bueno, gracias a Dios está haciendo toda una locura en TikTok, las mujeres lo bailan, lo disfrutan y para eso fue hecho, no para nada más. Correcto, mi querida Dayanara. Bueno, para nadie es un misterio que esto generó una polémica muy fuerte en redes, penosamente se han emitido comentarios demasiado fuertes. ¿Qué tiene que decir a todo eso? Porque en realidad creo que hasta para reclamar algún tipo de cosa, yo creo que hasta para exponer si piensas diferente a algo o no estás de acuerdo con algo, se lo debería hacer con altura y penosamente, hay que decirlo, te han agredido muchísimo en redes. Bueno, lastimosamente, como te expliqué al inicio, quizás existe este grupo minoritario que intenta lastimar y tergiversar un concepto que jamás fueron las intenciones reales de mi corazón, mi única intención como artista es hacer que la gente disfrute de mis canciones, disfrute de mi música, no otra cosa que bueno, empezaron a decir que yo estaba incitando a la violencia, al maltrato, cuando la canción, si tú la escuchas de inicio a fin, jamás habla de eso, habla de este juego, de este desquite, de esta actitud chévere que una mujer tiene con un hombre, bueno, y también que uno se puede desquitar, siempre hablo desde el lado de la igualdad, como lo dices de Pobre y Triste, con el innombrable, en Viña, siendo yo sin importarme nada, gritar a los cuatro vientos, ni una más, ni una menos, porque realmente ese es mi pensamiento, lastimosamente pues se ha tergiversado todo esto, tuve que aguantar un linchamiento mediático, pero como te dije, uno como artista lastimosamente está expuesto a esto, y yo prefiero quedarme con las personas que realmente disfrutan y han logrado entender el verdadero significado de mi canción. Y creo que eso es definitivamente lo más importante, siempre uno tiene que quedarse con las cosas buenas, tú lo disfrutas, tu canción fue hecha de una manera totalmente diferente a lo que muchas de las personas comentaron en redes sociales, y yo creo que lo que tú mencionas es súper importante, mucha gente capaz se dejó guiar solamente por un pedacito del coro, sin escuchar en realidad toda la canción, y ver el contexto de toda la canción, a mí me gusta mucho, tengo que decir, la bailé, es bastante pegajosa, y yo creo que va a tener el mismo éxito que han tenido todas tus canciones, cuéntanos un poquito si tienes algún proyecto, tal vez con un dueto con algún otro artista, si estás por ahí cocinando algo. Gracias a Dios, bueno, en realidad el desquite, con mis anteriores canciones, en una semana, siete días, llegábamos al millón, pero con el desquite, en cuatro días, ya alcanzamos más del millón de visitas. ¡Wow! Y es porque igual, yo me quedo con ese público, con esas mujeres como tú, que realmente lo disfrutan, dicen, qué chévere, o sea, como mujer me identifico en esta broma, en esta picardía, en este juego, no incitando a que las mujeres sean infieles, ¿no? Pero sí, aquí se desquiten, ¿no? Si un hombre la hace mal, pues uno también, para que sepan que tiene que portarse bonito, y bueno, realmente fue con esa intención, me encanta ver que las mujeres lo estén disfrutando, próximamente se vienen más canciones mías que van a hablar de algo muy similar, porque esa soy yo, y creo que es algo con lo que me identifico, hablar desde este lado de la igualdad. La siguiente canción también dice algo como, si tú sales para la calle, yo también, si tú borras los mensajes, yo también, estoy a dieta, yo no sé tú, pero me gusta ver el menú. Es que, ¿sabes qué? Solamente, este pedacito está muy bueno, solamente quisiera acotar algo, no se trata de igualdad, se trata de respeto, ¿no? Porque en realidad, hombres y mujeres nunca vamos a ser iguales, siempre vamos a ser totalmente diferentes, pero es equidad, en realidad. ¿Sabes qué? Y sin incentivar, como tú lo mencionas, Dayanara, a que las mujeres tenemos que engañar, sino que no tiene que verse a una mujer cuando le llega a sucede esto como la palabra fuerte que no voy a mencionar en este momento, sino que, bueno, puede suceder, en hombres y mujeres simplemente puede suceder. No, totalmente, y como lo inicié diciendo, más allá de profundizar en cualquier mensaje que, bueno, nuevamente lo recalgo que sí, sí fue tergiversado completamente y sí fue algo bastante penoso para mí como artista, no les voy a negar que sí me afectó, sí me devolvió muchísimo ver muchos comentarios viniendo de mujeres de mi propio país que intentaban tergiversar un mensaje, yéndose a un extremo, diciendo intenciones de mi corazón que jamás han salido de todo lo contrario, siempre he usado mis redes para apoyar a la mujer y lo sigo haciendo, no he dado ningún doble discurso, pero lo entiendo, acepto que seamos diferentes, creo que como tú lo dijiste, tanto hombres y mujeres, sí, entre mujeres somos diferentes, y yo creo que eso es lo que nos hace especiales, eso nos hace únicas, el que no pensemos igual, el que tengamos gustos diferentes, a ti te puede gustar, no sé, las baladas, el rock, a mí me encanta el reggaetón y me gusta todo tipo de música, y lo disfruto, y eso nos hace especiales, pero no por eso vamos a tapar nuestros ideales para lanzar comentarios con odio, destruir, mentir, tergiversar, un concepto que en lo absoluto salió de mi canción, y que fue hecha con una intención completamente diferente, que es la única, es de hacerlas divertir, que bailen, que la disfruten, que la gocen, y nada más. Son cosas curiosas que a veces no entendemos que pueden llegar a pasar en redes sociales, a veces tenemos que analizar, porque a veces queremos exigir respeto, faltando al respeto, qué es lo que está sucediendo, entonces, reflexionar, a divertirnos un poquito más de la vida, un millón ciento noventa y dos mil y pico de reproducciones ya en YouTube, Dayanara, más adelante, subió el 3 de marzo, penas, más adelante lo estarán ustedes escuchando aquí en Saboreando la Mañana, Don Martini, Quintana. A continuación vamos a conocer el top de las princesas reales más bellas del mundo, primera parte. Hoy te presentamos el top 10 de las princesas más hermosas del mundo de la realeza, puesto número 10, Princesa Victoria de Suecia, estuvo en la lista entre las más jóvenes princesas y más bellas del mundo en el 2010 por la revista Forbes. La exquisita belleza de la princesa heredera de Suecia casada con el príncipe Daniel es completamente visible, esta hermosura de mujer ha representado muchas listas de jóvenes de la realeza con mayor belleza en el mundo. Puesto número 9, Princesa Jaya de Jordania, es una de las mujeres con más edad de esta lista, sin embargo es bella y envejece con mucha gracia. Está casada con el jeque Muhammad Bin de Dubai, es generosa y una deportista empedernida. Es una de las princesas reales más talentosas de la lista, tiene muchos logros debajo de su canasta, mujer de moda que impone grandes estilos al vestirse. Puesto número 8, Princesa Alexandra de Luxemburgo, la bella princesa nació el 26 de febrero de 1991, es elegante, pero se sabe que ha adoptado algunos estilos de vestimenta de la princesa Kate Middleton. Puesto número 7, Princesa Charlene de Mónaco, la princesa Charlene es una nadadora olímpica y esposa del príncipe Alberto II. La princesa de Mónaco es hermosa, atlética y muy sexy debido a su carrera de natación. Conocida por tener un cuerpo elegante y bien mantenido, siempre ha figurado en la lista de las princesas más jóvenes y elegantes, además de las más bonitas del mundo. Puesto número 6, Reina Ranía de Jordania, es una belleza sin edad, en el 2011 la reina fue clasificada como la más bella del mundo por dos revistas muy importantes. Es una de las mujeres más progresistas de su región y es conocida por su trabajo de defensa relacionado con la educación, la salud y el empoderamiento comunitario, la juventud, el diálogo cultural y las microfinanzas. Guapísimas esas princesas y no se pierda la segunda parte, pero antes de nada le damos la bienvenida a nuestra querida Natasha que nos visita, desde hace mucho tiempo que no he venido para acá, pero para hablar más adelante acerca de estas princesas que son guapísimas y eso que nos falta ver todavía la segunda parte. Mi querida Natasha, bienvenida. Hola chicos, sí, no he venido a tiempos, pero espero que todos estén bien, les veo todos los días y me encanta cómo manejan el programa y qué lindo estar aquí otra vez. Para nosotros definitivamente es de un gusto. Vamos a hablar de estas princesas que, bueno, aparte de tener un rostro bellísimo, muchas de ellas tienen cuerpos esculturales y muchas también practican ciertos deportes de los que sobresalen muchísimo. Más adelante estaremos viendo también la parte una de las princesas y por supuesto conoceremos a la número uno. ¿Cuál quedaría en su top uno, gordito? Mi top uno para mí la más linda princesa que hay es Carlota Casiragli de Mónaco. Señor Quintana. La hija de Carolina. Yo la aprecio mucho de la realeza, perdonar a un desplevello. Pero estaba viendo el top y estaban guapísimas todas. No conocía, la verdad, no las conocía, pero muy, muy, muy lindas. Sobre todo, se me fue el nombre, pero la que hacía natación, la que era muy buena, nada más. Charlene de Mónaco. Ah, claro. Muy bonita. Sí, sí, pega, Paul. Sí. Por ahí vamos a ver la segunda parte. Se quedaron hipnotizadas en realidad al ver a estas mujeres de la realeza guapísimas, pero a continuación. Las princesas, con Natalia, con Dayanara, ¿cómo no va a estar un ornito alterado, hermano? Yo sé que la ve todos los días, gordito, pero por favor, diga. Usted también, pues claro. Ay, gracias, gordito. Pero usted es muy bueno. Claro, pues, a ver a la otra, todo, ¿no? Uno está aquí rodeado de flores. Bueno, a continuación vamos a ver la parte uno de las princesas más bellas de la realeza. Continuamos con el top 10 de las princesas reales más bellas del mundo, segunda parte. Puesto número 5. Princesa Amirah de Tawel de Arabia Saudita. Es mejor conocida por sus obras filantrópicas. Es una de las princesas más bellas del mundo. Además de su belleza, es una de las mujeres más deseadas. Siempre está a la moda y en vanguardia. Fue la mujer más poderosa en los países árabes en el año 2012. Para el año 2015, fue galardonada como la personalidad femenina de ese mismo año. Puesto número 4. Princesa Leticia de Asturias. La princesa española es la esposa del rey Felipe. Antes de su matrimonio, Leticia era periodista y presentadora de noticias. Es conocida por haber reportado noticias como la guerra de Iraquí, el ataque terrorista del 11 de septiembre y la fuga de petróleo en España. Puesto número 3. Princesa Kate Middleton. La princesa real más famosa de este mundo, Catherine Elizabeth, es la esposa del príncipe William, el duque de Cambridge. La duquesa es de la familia real de Reino Unido, conocida por haber establecido tendencias de moda. En el 2012 y 2013, fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Conocida por sus hermosas piernas y un cuerpo perfecto. Puesto número 2. Princesa Charlotte de Mónaco. La princesa Charlotte es hermosa, inteligente, atlética y sexy. Es una de las princesas más elegantes. La belleza francesa nacida en Monte Carlo es la primera cara oficial de la línea de belleza de Gucci. Tiene ascendencia francesa, estadounidense, italiana, alemana, mexicana, irlandesa y sueca. A menudo es fotografiada en desfiles de moda, exhibiciones de arte y eventos secuestres. El puesto número 1 se lleva a la princesa Magdalena de Suecia. Es la más hermosa del mundo, catalogada por muchas revistas. Después de su nacimiento, se convirtió en la tercera en la línea de sucesión al trono sueco. La belleza real es una ecuestre entusiasta y posee varios caballos propios. En el 2008 fue incluida en el puesto número 2 de la lista de los 20 reyes más jóvenes y atractivos por la revista Forbes. Perfecto, sin duda nos quedamos sin palabras, una más guapa que la otra acerca de la realeza. Mujeres que son mediáticas, no solo por polémicas, pero por la forma de vestir, por la forma de los protocolos que llevan los eventos, los eventos sociales, que sin duda derroban la mirada de todos los caballeros y de todos los medios de comunicación también. Yo creo que, como opino como el gordito para mí, Carlota Casiraghi es como de las más top porque ella sí viene de sangre real. Y no es que yo piense que las plebeyas estén mal, pero por ejemplo, si vamos al concepto de belleza más fabricada, Leticia y Rania de Jordania, que son las plebeyas, se puede decir, son las que más se cuidan, las que se les ve mejor para su edad. Pero si ustedes se fijan en el resto de princesas o de reinas, no se cuidan tanto, es como que envejecen como viene el tiempo. Pero a mi forma de pensar, ellas no tienen una buena vejez. Porque, por ejemplo, Magdalena de Suecia me parece una mujer guapísima, tiene 38 años, pero físicamente yo personalmente la veo como más de la edad que aparenta. Entonces sí, me gusta todo lo que tiene que ver con la realeza, pero creo que sí, como que se tapan mucho, como que sí deberían como exhibirse un poquito más, ¿no? Mi Natasha, ¿cuál sería, bueno, nosotros aquí organizamos un top del 10 al 1, ¿cuál sería tu top del 3 al 1? O sea, en realidad fue el que nosotros pudimos locutar, pero según tu criterio, obviamente, como tú las ves, no solamente físicamente, sino al momento de vestirse, ¿cómo sería tu top del 3 al 1? Yo le pondría en puesto número 3 a Victoria de Suecia, porque me parece que ella ha sabido llevar su legado de una manera muy discreta, muy polite y como tiene que ser, ¿no? La realeza sin dar mucho que hablar, la pondría ella en número 3, le pondría en puesto número 2 a Charlene de Mónaco, porque sí es verdad, esa sudafricana conquistó a todo Mónaco y pues con su estilo, su elegancia súper bien y le pondría en puesto número 1 a Carlota de Casiray, porque Carlota sí, como les digo, o sea, viene de sangre real y en realidad ella ha sabido llevar desde la elegancia de su rostro, su naturalidad, su forma de comportarse con los medios de una manera que todas las mujeres en realidad sí la envidiamos, yo la envidio en la manera en que ella se presta para los medios, cómo ha manejado su matrimonio, sus hijos, entonces creo que ese sería mi top 3. Ay, ¿quién dijo el 1? Carlota. Ah, Carlota, ok, muy bien. Indudablemente, no hay que decirlo, Carlota Casiray, además que es nieta de Grace Kelly, o sea, tiene toda esa belleza, creo que es incluso más belleza que Carolina o que su tía Estefanía, es realmente espectacular, personalmente estoy de acuerdo con Natasha. Miguel, Natasha, ¿cuál deberías ser la actitud que tiene que tener una princesa que no es reina todavía? ¿Cómo debería comportarse? Porque, bueno, me imagino que ya con el estatus de reina, pues el protocolo cambia, pero una princesa que todavía es joven, que todavía, pues, está empezando, se está instruyendo, ¿cómo más o menos deberías o piensas que una princesa debería comportarse? O sea, ellas vienen de escuelas, ¿no? Les van educando para ser reinas, para tener ese legado de ser princesa y de saber comportarse en cualquier situación. Pero yo creo que a este punto hasta las princesas se han revelado un poco, si hablamos del caso de Carlota, ella tuvo un hijo sin casarse, y después con el esposo que es ahora, antes de casarse también tuvo otro hijo, entonces creo que ahora las princesas dan un paso más allá. La que estamos viendo ahorita, ni siquiera sé pronunciar el nombre, ella, por ejemplo, ya no es princesa porque ahora está en un plan de divorcio, pero también se reveló, o sea, es que también pienso que ese encierro en el que les tienen, como que no atrae... La caula de oro, por decirlo así. Exacto, no atrae nada bueno porque lo que ellas deben hacer es siempre ayudar y lo que hacen siempre, ¿no? Vivir en el medio, pero ser un poco más abiertas, pensaría yo. Mi querida Natasha, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias. Sin Quintana, nosotros continuamos con más y estamos junto a Dianita de Lady Die Spam. Dianita, ¿cómo estás? Bienvenida a Saboreando la Mañana. El día de hoy vamos a hablar de los caballeros, porque ellos también quieren tener esa pancita plana y ese pecho plano. Cuéntanos un poquito cuál es el tratamiento que se hace en los hombres. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Y sí, el día de hoy he traído un paciente hombre para que ustedes lo puedan ver. En los hombres normalmente nos molesta el tema de la pancita, o sea, a veces de esa pancita cervecera que ellos lo llaman. Y también el pecho, hay muchos hombres que tienen cantidad de grasa y adiposidad en el pecho y no les gusta porque, claro, se ponen alguna camisa pegadita y se ve abultado y eso obviamente no se ve bien en los caballeros. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es pecho y lo que es abdomen para que esté totalmente claro. Muy bien, Dianita. Entonces, ¿cómo iniciaríamos este procedimiento? Bueno, en los hombres como si les duele un poquito más el tema de los masajes. ¿Por qué les duele más, caballeros? ¿Qué es lo que pasa? Lloran un poquito más. Vamos a trabajar la terapia de maderoterapia, que en esto me va a ayudar a calentar la grasita, me va a ayudar a eliminar la adiposidad y sin dolor, ¿no? Para que la terapia no sea muy fuerte para ellos. Entonces, vamos trabajando y de igual manera vamos trabajando pecho, el área de la grasita localizada para que se vaya degradando y se vaya pegando la piel al tejido. Este procedimiento que tú nos hablas de la maderoterapia se hace en abdomen y en pecho también. Sí, en pecho también porque necesitamos calentar la adiposidad, calentar la grasita para ahorita venir con la otra paratología que nos va a ayudar a romper esa adiposidad, que a veces los hombres también hacen full ejercicio, se cuidan de la alimentación, pero esa grasita localizada pues no se le va con esto, ¿no? Perfecto. Dianita, cuéntanos un poquito también, tú eres pro, al igual que yo, de los masajes. Creemos que las manos son las que mejor hacen el trabajo. Sí. Así que cuéntanos un poquito si también en el caso de los caballeros hay que hacer un masaje en el abdomen y también en el pecho, o en el pecho no se debería hacer. Sí se hace drenaje linfático en el pecho y se hace un poco de masaje porque tenemos aquí lo que es el ganglio axilar, entonces vamos a mandar toda la parte de retención de líquidos y de grasa al pecho. Entonces sí se hace, pero igual toca ir viendo de acuerdo al paciente. Entonces como te digo, como les duele un poquito más, más a veces también trabajamos solo un drenaje suave y lo que es el masaje. Ahorita, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahorita vamos a trabajar lo que es la carboxilicoplasia. Yo quiero ver esa cara. Bueno, lamentablemente tiene mascarilla. No le vamos a poder ver. No vamos a poder bien ver su cara, pero en todo caso es carboxi. Cuéntanos para qué nos sirve esta carboxi. En hombres y mujeres, ¿no? En hombres y mujeres, sí. La carboxilicoplasia es CO2, lo que es carbono más oxígeno, me va a ayudar a romper la grasa del tejido, esa grasita que me va a ayudar a eliminarla. ¿Esto cómo se degrada? Ustedes lo metabolizan y se eliminan mediante la orina, el sudor y las heces. Perfecto. Nosotros estamos viendo que ahí se infla un poquito, ¿verdad? Sí. Vemos aquí en cámara cómo se va inflando. Vamos a trabajar en todas las zonas. Ahora, las ventajas que tiene, la ventaja que tiene el hombre es que va a drenar mucho más rápido que nosotros los mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen más ventaja los hombres? No es justo si ellos ni siquiera se preocupan tanto. Nosotros que nos preocupamos más, no puede ser que ellos tengan más ventaja. Ahora, Dianita, el momento de hacer el pinchacito, ellos obviamente tienen la piel un poco más gruesa también. ¿Esto podría ser que duela un poquito más o que duela menos? ¿O no importa? No, no importa tanto la piel. Más bien, en sí, la tolerancia del dolor del hombre es un poco más baja, entonces sí lo van a sentir un poco más que las mujeres. Otras mujeres como que no vamos, aguantemos ese abdomen plano. Bueno, pero los hombres están ahí un poquito que les molesta. Pero te cuento que ahorita en Estéticas manejamos mucho target hombre también porque quieren lucir bien, quieren verse espectacular. Por eso hemos traído este tratamiento espectacular para que ustedes, caballeros, puedan ver la diferencia en su abdomen y en su pecho. Y también tenemos también buenas promociones. A los caballeros que nos estén viendo en este momento y se inscriban en los números que están en pantalla, van a tener el 50% de descuento. 50% de descuento, ya lo saben. Los números de teléfono están ahí. Así que si usted quiere comunicarse desde ya con Lady D. Spa, con Dianita, pues lo que tiene que hacer es marcar los números de teléfono y pedir su 50% de descuento, que es lo que nos ofrece el día de hoy, Dianita, aquí en Sabareando a la Mañana. La invitación final del plato, mis amigos, de Candelaria con sazón, manada. Ese es el caldo de salchicha para el jefe, con extra salchicha, por favor. Ahora sí, claro, así. Ahí va entonces, adelante. Y nuevamente la invitación, mientras va sirviendo, ¿dónde nomás pueden probar estas ricuras? Les invitamos, estamos ubicados en el sector de la Mariana de Jesús, en la Antonio de Ulloa y Murllón. Esto en el centro norte. Y también nos pueden visitar los fines de semana, también estamos en Ponciano. Paciano. Rico. Norte. Y en el sur estamos en Quitumbe. Aquí ya está ahí el plato armado, ¿sí? Un aplauso. Es espectacular y ya vamos a probar todo.